Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Hoy comenzamos una nueva semana. Le quiero comentar que sí terminé muy cansado la semana pasada, pero estoy feliz de leer los comentarios y de saber que el predicar la Cruz del Calvario está estimulando el amor de Dios adentro de su corazón. Son muchísimas, pero muchísimas las personas que me han escrito, ya sea a través del Facebook o a través de YouTube o me han mandado WhatsApp o mensajes, incluso llamadas personales que verdaderamente me emocionan y voy a decirle por qué. Porque se hace un esfuerzo, se estudia, se predica, se prepara uno, pero lo que uno busca es realmente transmitir la palabra de Dios. Eso es lo que uno quiere, que la palabra de Dios llegue al corazón. Y estoy emocionadísimo de comprobar que en realidad esto está sucediendo. Tengo muchísimos mensajes, incluso de ciudades de Estados Unidos, de donde no había tenido. Esta semana me escribieron, más bien el fin de semana, de Massachusetts, de Nueva York, de Nueva Jersey, de California, de Texas, de Arizona, déjeme pensar, Pensilvania. Wow, se me van algunos, pero me quedé muy impresionado, igual que en Canadá. No tantos lugares de Canadá, pero sí por lo menos el este de Canadá. En Montreal, en Quebec, estoy verdaderamente motivado. También del oeste, una persona me escribió de allá de Calgary. Luego no le quiero decir de México, ¿verdad? Parece que yo tengo mis fans en México porque nos amamos tanto que me escriben de tantos estados. La mayoría de ciudades y estados de México, de donde me escriben, yo los he visitado y conozco los lugares, pero también me escriben de unos que desconozco. México es tan grande, además de tan hermoso, y con la calidez de los hermanos mexicanos que son tan amorosos, muchísimas gracias. Tengo pocos centroamericanos, debo de confesarle, muy pocos. Esperaba más, pero no, no tengo muchos centroamericanos. Empezaron a escribirme del Caribe y, por supuesto, todos los días recibimos mensajes amorosísimos de Sudamérica. Yo quiero pedirle un favor, si usted nos sintoniza a través de YouTube, suscríbase, suscríbase, ponga la campanita, así nos facilita el trabajo. Y si usted nos escucha a través de Facebook, pues compártalo. Ahí dice cómo compartirlo con toda su red de amigos y quizás nosotros podamos llegar a sus amigos y quizás podamos serles de bendición. Sin el quizás, seguramente les vamos a ser de bendición, no por mí, por la palabra de Dios. Así que agradecido con los comentarios, agradecido con las preguntas y quiero comentarle. Mi plan es continuar con el tema de la cruz. No terminé y le debo a usted unos mensajes que son verdaderamente especiales. Por ejemplo, qué pasó los tres días y tres noches. Eso merece nuestra atención. Es vital. Y también tenemos nosotros que hablar del tema de la resurrección. Bueno, una breve recapitulación. Comencé la primera vez con el tema de la encarnación. Ya lo he repetido varias veces, voy a decirlo de nuevo. Esto es Dios mismo en un acto supremo de amor, planificando cómo va a ser su creación, cómo va a ser la caída y cómo va a ser el glorioso plan de redención. Entonces, dice la palabra en el capítulo 1, versículo 1 en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y nos empieza a narrar la creación, los siete días de la creación. Por supuesto, la creación de Adán y Eva, el hombre y la mujer, la raza humana. Y después llegamos nosotros al capítulo 3 y vemos la caída, ese error monumental, la entrada de la serpiente, etcétera. Y de inmediato, pero así instantáneamente, en el capítulo 3, versos 15 y 16, la respuesta de Dios. Maldice a la serpiente y luego le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y esa es la mención del glorioso plan de redención. Dios había planificado un plan de redención en el cual la simiente de la mujer va a producir a Cristo y Cristo va a vencer a la serpiente aplastándole la cabeza. Si bien la serpiente le hiere en el calcañar, Cristo termina con el diablo. Lo vence, lo derrota, lo exhibe públicamente, toma el acta de decretos que nos era contraria y la quita de en medio clavándola en la cruz del Calvario. Y lleva a cabo lo que le decía yo, el triunfo. La diferencia que hay entre la victoria y el triunfo. En el mundo antiguo, cuando iban a la guerra, el que vencía, obviamente, había obtenido la victoria. Pero el vencedor tomaba parte de lo vencido, el botín, gente, a veces a los mismos reyes, animales, frutos, los tesoros. Y eso lo llevaban, estoy pensando en Roma, pero no necesariamente Roma. Hubo muchísimas guerras, ¿no? Egipto y Roma y Persia y Media y, bueno, no necesitas hacer solo Roma. Yo estoy pensando en Roma. Entonces lo llevaban y hacían un desfile. Y ese desfile se llama triunfo. Y de hecho, usted puede ver todavía, hay en muchos lugares, el arco del triunfo, que es una escultura que narra la batalla. Me acuerdo de uno que Napoleón trajo de Egipto y que es un obelisco enorme que está en aquella plaza bellísima en París, que se llama la Place de la Concoge. Ahí hay un obelisco. Ahí donde está el Hotel Ritz y esa calle tan linda, se me olvida el nombre de la pérgola. Es una cosa preciosa en París, cerquita de la plaza. Y ahí usted puede ver que eso fue esculpido en toda la columna, en ese obelisco. Ahí está la historia de toda la guerra y, por supuesto, de los vencedores y de los vencidos. Entonces quiere decir que había tres partes. Una era la victoria en sí, en la guerra. La otra, el desfile victorioso, el triunfo, donde se exhibía al vencido. Ahí generalmente venía el vencedor en carrozas, con vestidos de lujo, etcétera, con sus generales, con todos los que habían ido y habían vencido, soldados, etcétera. Y detrás traían amarrados a los vencedores y los exhibían públicamente. Bueno, y luego, le hablo, en algunos lugares, queda una escultura grande, contando toda la historia grabada en piedra o en metal, o lo que fuese, que es la estatua o el arco del triunfo, o como se llame. Esto nos dice que el Señor Jesús venció al diablo y que lo exhibió públicamente. Cuando tomamos la Santa Cena, recuerda usted el mensaje del poder de Dios manifiesto en la Santa Cena, es porque ese poder es el poder que nosotros anunciamos. Cada vez que tomamos la cena del Señor, anunciamos la muerte de Cristo, anunciamos que fue sepultado y anunciamos que resucitó. En otras palabras, ¿qué anunciamos de acuerdo a Pablo? El Evangelio. El Evangelio consiste precisamente de esos tres elementos, que Jesús murió conforme a las Escrituras, por nuestros pecados, dice, número dos que fue sepultado y número tres que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, en la Santa Cena, eso es lo que nosotros anunciamos. Dicho con otras palabras, anunciamos la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Les recordamos su lugar. Fueron vencidos, fueron derrotados, están bajo la planta de nuestros pies. Tenemos la autoridad del nombre, que es sobre todo nombre, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla. Entonces, eso lo hacemos en la cena del Señor. Anunciamos la muerte de Cristo, pero no solo. Anunciamos que fue sepultado y anunciamos su resurrección. Y lo hacemos siempre que comiéramos de ese pan y bebiéramos de esa copa. Lo hacemos en memoria de Él. Y además, con el sentido inmenso que tenemos hoy, usted y yo, de anticipación, Cristo va a volver pronto. Entonces, este es el, este, a ver, ¿cómo le digo? Es la expresión de la cena del Señor. Por eso le llamé yo el poder de Dios manifiesto en la Santa Cena. ¿Y cuál es el poder de Dios? Pues el Evangelio, ¿no es cierto? Así dice Pablo. Entonces, nosotros, en la Santa Cena, no solo tenemos comunión con Dios. Además, ese milagro extraordinario de que el pan y la sangre del nuevo pacto pasan a formar parte de nosotros. Más íntimo no se puede cuando lo comemos, cuando lo bebemos. Pero además de esto, estamos nosotros anunciando que Cristo viene pronto. A mí me parece una cosa extraordinaria. Anunciamos el Evangelio, anunciamos que Cristo viene pronto y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso es que si no bebemos indignamente, entonces vamos a recibir sanidad, vamos a recibir liberación, vamos a recibir muchos milagros que, por cierto, le ruego, por favor, que nos mande sus testimonios. No se los guarde, mándenos sus testimonios. La otra noche nosotros oramos por dos personas, dos hermanas, que están padeciendo una enfermedad. Y yo oré y me salió del corazón decirles que el Espíritu Santo que muera en vuestros cuerpos, que mora en vuestros cuerpos mortales, vivificará vuestro cuerpo mortal. Bueno, una de ellas me puso un mensajito diciéndome que por primera vez podía mover su pierna derecha y que estaba esperando la manifestación total de la sanidad de Cristo en su cuerpo. Gloria al Señor. Yo estoy orando junto con usted y estamos orando muchísimos por ustedes. Vamos a verles sanas a ustedes y a cada uno, porque oramos todos los días de continuo para que se manifieste el Evangelio, el poder de Dios en cada uno. Pero bueno, aquí viene la recapitulación. Entonces vimos la encarnación, que es Dios en la carne, algo extraordinario. Y luego vimos la redención. A lo mejor debí de haber cambiado el orden, porque la redención lo contiene todo. El plan glorioso de redención es lo que yo voy a continuar con usted en los futuros días hasta que lo terminemos, para que usted se dé cuenta del amor, la misericordia, la compasión de Dios en salvarnos. Y por supuesto, eso tiene un segundo lado. El segundo lado es el compromiso nuestro para vivir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, usamos entonces la palabra redención y llegamos al concepto de la expiación de los pecados. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que la justicia de Dios fuese puesta sobre cada uno de nosotros y para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El tema de la justificación es un tema glorioso porque justificación significa el derecho de poder pararse frente a Dios con plena libertad de pecado. Es decir, Dios nos salvó, Dios nos santificó, Dios nos justificó. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir delante de Dios sin el sentimiento de culpa, sin el sentimiento de condenación, sino que con el espíritu de adopción poder decir Abba Padre. Solo ese elemento le va a cambiar a usted dramáticamente su vida de oración, porque usted va a saber que se acerca a su Padre que está en los cielos. Y eso es una cosa extraordinaria. Tenemos nosotros la costumbre, porque así fue la religión que aprendimos, o la religiosidad, de venir a pedir y pedir. Todo Dios es Dios dame, o Dios te pido, o Dios solo pedir. No tenemos conciencia de tener comunión con Él, de platicar con Él, de alabarle y adorarle, así como lo hacen los ángeles 24 horas al día. Y entonces lo hacemos, no solo de petición, porque es la única oración prácticamente que conocemos, pedir y pedir y pedir, pero además lo hacemos desde un punto de vista, y este es verdaderamente mi tema, desde un punto de vista de conciencia de pecado, de conciencia de estar mal, de conciencia de ser incapaces. Y la justificación es precisamente lo contrario. La justificación es lo que nos hace capaces de poder pararnos delante de Dios con el espíritu de adopción, llamarlo Abba Padre, sabiendo que somos hermanos o miembros del cuerpo de Cristo, del cual Cristo Jesús fue las primicias y es la cabeza. Más no se puede, ¿no? Entonces ya llevamos redención, expiación, encarnación y pasamos a otros dos conceptos. El concepto del sacrificio y el concepto de la humildad. Estos son, pero así, destructivos para el diablo. Cristo nos enseña, Dios mismo nos enseña, que Él se hizo hombre, que se humilló hasta tomar forma de hombre, forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo lo que el Señor hizo, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, todo lo hizo por amor. Pero Él entendía que para vencer en este mundo de maldad, para vencer al diablo, para vencer el pecado del orgullo, para vencer el egoísmo, lo que se necesitaba era el arma de la humildad. Y Cristo nos demuestra la humildad palpable. La vemos no sólo en su vida, en el desarrollo de los evangelios, sino que la vemos en su muerte. Y como Él dice, ¿verdad? Yo pongo mi vida para volverla a tomar, pero la pone. Viene sobre Él el pecado. Vamos a describir con mayor profundidad lo que pasó el día de la cruz, cómo el Señor fue hecho pecado. Son conceptos que nos va a costar un poquito de asimilar, va a ver usted, pero ahí están en la palabra. Y ese es el intercambio divino. Él tomó mi pecado y me dio su justificación. Él tomó mis enfermedades y me dio la salud. Él tomó mi rechazo y me hizo acepto en el amado. Es una cosa maravillosa. Él tomó mi naturaleza pecaminosa y me hizo una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús con una novedad de vida. Esto, le decía yo y se lo repito, sólo ese tema nos impone la obligación moral de vivir a la altura de lo que Él hizo por nosotros. Eso ya para mí es un imperativo moral. Para mí es un cambio de vida. Necesitamos en realidad comprenderlo para vivir a esa altura. Y por supuesto que al vivir sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, usted va a vivir una vida de victoria. No es el propósito mío llevarle a la prosperidad y a la victoria, pero es evidente, puesto que usted está a la altura del Señor Jesucristo, porque Cristo lo llevó a usted al Padre. No había manera de que pudiéramos llegar al Padre, sino por el Hijo. Y ahora llegamos al Padre por el Hijo. Y como si fuese poco, nos envió al paracletos. Ahora tenemos la comunión permanente, la presencia interior del Espíritu Santo. Es extraordinario. Bueno, ¿cómo lo hizo? A través de esta otra palabra tremenda, sacrificio. El autosacrificio es el fundamento del universo. Y el sacrificio es la ley del universo. Por eso el mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay amor más grande que este que poner tu vida por tus amigos. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Esto anula, elimina, extermina al yo. Porque se convierte en lugar de que todo sea para mí, ese es el egoísmo. Que todo sea yo, ese es la arrogancia o el orgullo. Que todo sea para mí, etc. No, no, no. Es todo lo contrario. Es la humildad y el autosacrificio en Cristo Jesús. Entonces, fuimos armando cada uno de estos conceptos para que pudiésemos nosotros ir llegando a ver lo que dice el apóstol Pablo. Mire, yo quiero leerle Romanos 8. No me quedaría tranquilo si no le he leído la palabra. Romanos capítulo 8 dice, y estoy en el versículo 1. Ahora bien, no, no, no dice ahora bien. Dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí viene el concepto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, mi tema es este. Voy a leerlo como lo dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice me va a librar. No dice tal vez me va a librar. No dice me medio libró. No dice me libró un poco. No, no, no. Dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró, me ha librado. Ya, es pasado, es un pasado perfecto de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del pecado y de la muerte no tienen ahora por qué imperar sobre usted. Usted ya sabe que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le libró de la ley del pecado y de la muerte. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay otro elemento maravilloso. Voy a leer el verso 1 y el último, o sea, el 1 y el 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, podemos andar conforme a la carne o podemos andar conforme al Espíritu. Ya no somos carnales. Hace muchos años yo hice un estudio del griego y obtuve dos palabras. Una es sarquinos, con K, y la otra es sarquicos, con dos K. La diferencia, sarc quiere decir carne, pero sarquinos y sarquicos difieren en algo. Uno es carnal y el otro es uno que actúa como que si fuera carnal. Es muy interesante o no. Quiere decir que usted puede ser ya redimido, salvo, nacido de nuevo, nueva criatura en Cristo Jesús y seguir actuando como que si fuera carnal. Bueno, también dice, si somos niños, somos herederos, pero en nada diferimos del esclavo, porque no nos hemos dado cuenta porque no hemos crecido. ¿Cómo quiero yo que todos nosotros dejemos de ser niños espirituales y ya no comamos leche, sino que la carne de la palabra de Dios? Entonces, fíjese, no me voy a meter en eso hoy, porque me recuerdo que duré muchas semanas enseñándolo, pero sarquicos y sarquinos. Uno significa carnal, perdido, pero el otro significa que no es perdido, pero que actúa como si fuera perdido. ¿Por qué puede alguien actuar como si fuera perdido? Por dos razones. La número uno es por ignorancia, no conoce sus derechos, no sabe lo que Dios hizo, entonces sigue actuando con eso que le llamamos conciencia de pecado, complejo de pecador, complejo de suciedad, de impureza, entonces sigue sintiéndose mal porque no ha aprendido el tema de la justificación en Cristo Jesús. La otra razón, una es la ignorancia, la otra razón, esa sí sería la cauterización. Así dice la palabra, ¿verdad? Los que tienen cauterizado su corazón acerca, o más bien a causa del pecado. Pues yo espero que usted no sea así. Y en todo caso, para todos nosotros existe el remedio inmenso del arrepentimiento y el pedirle perdón a Dios en Cristo Jesús. Y estoy seguro que el Señor perdonará sus pecados y limpiará su alma y limpiará su vida. Pero bueno, regresemos entonces. Dice que se puede andar en la carne o andar en el espíritu. El último versículo lo dice de esta manera. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumplece en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Este pasaje es un pasaje que va en línea perfecta con el pasaje que dice que cada uno, al ser nacido de nuevo, somos guiados por el espíritu. Ahora tendríamos nosotros que aprender qué significa ser guiado por el espíritu. ¿Cómo puedo oír la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo comprobarlo? Bueno, el primer paso de todos, ya lo sabe usted, es la palabra de Dios. Es nutrirse de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, no sólo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escudriñar la palabra de Dios y seguir al espíritu. Seguir al espíritu, ya le hablé yo, sí, seguramente que ya le hablé porque siempre uso el ejemplo en el supermercado. Hay diez mamás y hay diez niños, pero uno que dice mamá y la mamá perfectamente sabe que es su hijo, conoce la voz perfectamente. Igualito, si la mamá es la que habla, el niño conoce la voz de su madre. Bueno, ¿por qué? Es muy simple, porque pasan juntos todo el tiempo, tienen comunión, entonces uno tiene perfectamente adiestrado el oído para reconocer la voz del otro, sea del hijo o la mamá o la mamá del hijo. Exactamente lo mismo con nosotros. Usted comienza a orar, comienza a tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hablarle y usted empieza a reconocer cada día mejor la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Bueno, esto significa pues lo mismo, ¿no? Si el Espíritu le dice que vaya a la derecha, ir a la derecha. Y si el Espíritu le dice alto, pues alto. Y si el Espíritu le dice sigue, pues sigue. Y usted dice, ¿cómo es eso? Pues es igual que en el desierto. ¿Se recuerda usted que había una nube de día y una columna de fuego de noche? Y cuando la nube se levantaba y se empezaba a mover, ahí iba todo Israel detrás de la nube. Pues exactamente el mismo símbolo. ¿Sabe cómo se lo, cómo se reconoce? Dice la palabra, deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Ese mensaje es maravilloso. Cuando Pablo le dice eso a los colosenses, me parece extraordinario. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Usted sabe cuando tiene paz. Y usted sabe cuando allá adentro hay una inquietud y hay una cosa que no es paz. Entonces, debemos seguir la paz. Le voy a poner un ejemplo que da risa, pero así es. Si la nube caminaba y se movía hacia el este, los israelitas se movían al oeste, ¿qué pasaba? ¡Ah! Un susto y tenían que regresar rápidamente debajo de la nube. Pues esa es la paz para nosotros. Cuando perdemos la paz es que perdimos la voz del Espíritu Santo. Esa zozobra, esa angustia que entra nos hace regresar al momento en el que estábamos con él. Puede ser por causa del pecado, puede ser por causa de la imprudencia, puede ser por causa de una equivocación, de una precipitación. Yo no camino por el camino de la condenación. A mí más bien me gusta el camino de la misericordia. Así que yo puedo entender que nosotros nos equivoquemos y seguramente que Cristo puede entender que nosotros nos equivoquemos. Pero bueno, le hice un breve resumen de lo que hemos estado tratando. Nos toca entrar a otros conceptos, todos maravillosos, acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy lo dejo, pero lo veo en el programa siguiente, deseando que la paz shalom gobierne su corazón, su vida y su familia en el santo nombre de Jesús.